Saludos amigos de Gente RD, seguimos aquí en este especial de Gente RD, ahora estamos con una mujer de los medios de comunicación, una mujer que ha decidido aportar su talento a la sociedad y que lo ha puesto a disposición de una candidatura para ser diputada por el Distrito Nacional. Celiné Méndez con nosotros. Un honor para mí y gracias por la invitación, me siento distinguida de poder tener este conversatorio contigo y con tu público. Celiné, tú iniciaste muy temprano en los medios de comunicación, de hecho a pesar de tu juventud, muchos te vemos como una veterana en los medios de comunicación, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, yo inicié de la mano del concurso de belleza, en mi época casi siempre, las que quedaban siendo Miss República u otras candidatas que tenían condiciones también para la oratoria, la invitaban a participar en programas de televisión e inmediatamente yo terminé el periodo de Miss República Dominicana, bueno, pues vine a trabajar a Radio Televisión Dominicana conjuntamente con Pablo McKinney y en esa época la dirección del Canal 4 era del señor Juan de Lancer, quien fue quien me contrató y en el periodo del presidente Leonel Fernández. Entonces fue una gran oportunidad entrar con esos grandes profesionales porque tener, vamos a decir, como digo yo, un compañero, un jefe inmediato que era Pablo, que me daba un libro semanal para que yo me lo leyera, muy joven, con 20 años, y motivarme a la lectura, a que me gustara también el teatro, él me hacía preguntas, es decir, fue un compañero muy solidario, pero sobre todo me ayudó mucho en mi formación. Tal vez otra gente no hubiese hecho eso, no hubiese tenido tanto desarrollo, vamos a decir, en la parte de lo que era la comunicación, aunque yo vengo de una familia que mi papá todavía el día de hoy, los regalos que no hace son libros, entonces hay cosas que tú tienes que enseñárselo a los niños, que no lo van a aprender solo, hay otras que sí que lo podrían aprender solo, pero definitivamente lo que es el amor al teatro, el amor a los libros, el amor a seguir preparándote académicamente, tiene que venir inspirado de alguien cercano a ti. Y esa vena política, ¿de dónde le nace a Celina? Bueno, muy temprana edad tuve la oportunidad de pertenecer a la juventud, al Ministerio de la Juventud, en esa época el secretario era Manuel Crespo, y de la mano de Manuel Crespo, bueno, surgimos muchos jóvenes que él era, vamos a decir, que nos guiaba, y ya después de estar ahí, como que cada quien fue evolucionando a nivel profesional, de hecho, ya esos jóvenes, mira por dónde vamos, somos adultos, pero cada uno con un perfil muy profesional, de hecho, Manuel es padrino de mi hijo, de mi hijo Ariel, de mi hijo mayor, mi hijo tiene 20 años ya, y nació, yo diría que por el constante, la cercanía, el trabajo, yo recuerdo como ahora que Manuel me llama conjuntamente con el papá de mi hijo, que si podía hacerle el programa de la juventud del PLD, y yo le dije, pero ¿cómo que? Pero eso es un programa de política, yo trabajaba en esa época en Perdón a la Hora, y yo creo que eso va en una línea completamente, bueno, el caso es que me convencieron, yo no sé cómo me convencieron, pero eso fue como que ahora y salíamos el otro día, y yo, pero tú no necesitas una producción, no, 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 vámonos, bueno, pues nos fuimos, era por Colorvisión, porque también entonces éramos pretenciosos, no era de que quede un canalcito, no, era por Colorvisión en un horario premium, y yo pienso que los adultos vieron a los jóvenes haciendo algo importante, y bueno, y nos tomaron de, vamos a decir, de referencia para hacer otras cosas dentro del partido en ese momento, y de pasar solamente a estar con la juventud, bueno, pues de ahí me llevan a participar en ya los eventos multitudinarios, para presentar junto al señor Omar Liriano, ya al doctor Linuel Fernández, entonces fue como un amor de a poquito, y siempre me ha gustado, nunca pensé que me iba a atrever alguna vez en mi vida a inscribirme a un cargo electivo, pero nada, aquí estamos, yo... Primera vez. Primera vez, primera vez, y estoy muy emocionada, sobre todo muy agradecida del pueblo dominicano de esta gran oportunidad, porque ya soy candidata, y con Dios por delante, los pronósticos de mis números, siempre pongo a Dios porque soy creyente, parece que vamos a ir al Congreso Nacional. Ir al Congreso, allí ya surgirán muchas cosas, que a veces esas expectativas que tú llevas, que esa ilusión, a veces no tener esa malicia política que tiene el político nativo, y llegar al Congreso y encontrarte allí que cuando tú quieres proponer una ley, quizás se interpone a otra, que la Constitución, que esto y lo otro, ¿cómo sería el manejo de ese Liné en el Congreso Nacional? Bueno, yo digo que desde que tomé la iniciativa de inscribirme formalmente, aunque esto no es algo que lo hice hace cinco meses, es obvio, ya lo habíamos conversado con el presidente Fernández y su equipo ya hace mucho tiempo, de que iba a inscribirme para la candidatura a ser diputada, hay muchos cambios que se pueden hacer. Ahora mismo yo soy candidata, y me siento privilegiada porque este poder que nosotros tenemos, que es un privilegio, que tal vez no lo tienen otros candidatos, digo el privilegio porque el que tiene un micrófono tiene un poder, tú puedes impactar la vida de una persona de una forma positiva o negativa, tú puedes ser ente y referencia de cualquier cosa que nos sirva a nuestra sociedad, entonces yo entiendo que ya desde ahora estoy contribuyendo a lo que me gustaría poder aportar a la sociedad dominicana. Tú me dirás entonces, Selene, ¿pero para qué tú entraste en esto? Bueno, porque cada vez que le decía a alguien algo, le daba una idea de cosas que se podían hacer, o esa persona tomaba esa idea. Y no daba el crédito. Bueno, en el peor de los casos, pero no, en el mejor de los casos, por decirlo de una manera irónica, la gente te decía, tú estás loca, eso no va a pasar, este país nadie lo va a cambiar. Y yo no soy de la que se rinde, yo no creo que la República Dominicana tengamos que ponerle un letrero, ciérrelo, póngale un candado y tírela para el mar. Nosotros los dominicanos somos personas trabajadoras, bajadoras, somos empáticos, somos alegres. Nos encanta hacer cosas nuevas. Cuando no tenemos algo, uno se inventa de qué vas a vivir, cómo lo vas a hacer. Nosotros echamos para adelante. Entonces, yo no me voy a quedar con esa de que no se puede cambiar. Yo, tal vez, es difícil uno poder, porque ya veo mis compañeros que han intentado lo de las leyes, que la prueben y todo lo difícil, pero cuántas cosas también tú puedes hacer en el camino. O también de leyes que están ahí y que la estamos utilizando de una manera tal vez que no es 100% la adecuada. Entonces, sí podemos impactar. Selena, la política a veces es de pueblo y tú, tal como nos has explicado, tú tienes una educación forjada, tú tienes mucho un recorrido, una trayectoria envidiable, tú nunca has sonado un escándalo. Pero, Selena es de barrio, tiene barrio. Bueno, yo vengo de una familia de clase media, donde de una forma vamos a decir las necesidades, gracias a Dios, no puedo decir que he pasado trabajo. Mis padres, de una forma, vamos a decir, medianamente nos han dado lo mejor que pudieron darle unos padres a sus hijos, que es la educación. Siempre se esforzaron porque tuviéramos una educación adecuada. Digo adecuada porque cuando tú eres clase media, bueno, pues entonces también vas a escuelas. Por ejemplo, yo fui a un colegio que es muy bueno. El colegio Serafín de Asís, del cual estuve la vida entera. Es un colegio que nos ayudó a formarnos completamente, conjunto con lo que es la educación que se da en el hogar, porque eso es algo que va de la par. Tú no puedes pretender que un colegio o una escuela te van a educar a un hijo. Luego tuve el gran privilegio de que pude entrar a la Pucamayma. Mis padres costearon mi educación. Entonces, soy una mujer completamente afortunada porque pude entrar a una de las mejores universidades que al día de hoy tenemos en la República Dominicana. Y encontrarme con profesores, que tuve la oportunidad de pasar por ellos, de que estuviera en una aula y que al día de hoy sean mis amigos, gente que son de respeto en nuestro país. Bueno, pues eso es un gran privilegio. Pero, ¿qué te quiero decir con esto? Yo sé las necesidades que pasan y sobre todo con la oportunidad que tenemos de visitar. ¿Dónde tú te criaste, Selena? Bueno, mi abuela tenía una casa en Villaconsuelo y mi papá y mi mamá vivían frente a mi abuela. Entonces, yo nací prácticamente en Villaconsuelo cuando tuve cinco años. Entonces, cinco o seis años nos mudamos a San Jerónimo. Y ya de San Jerónimo, cuando ya fui, vamos a decir, independiente, pues entonces me mudé y viví en otro lugar. De hecho, mi mamá sigue teniendo esa propiedad ahí. Ahora mismo ya vive en Estados Unidos. Y me siento, cuando veo a mis primos que me dicen, pero ¿por qué hay tú no representante? Le digo yo, bueno, el problema es que no viví tanto tiempo en Villaconsuelo. Me siento muy honrada de esa comunidad que todavía sigo visitando porque tengo familiares y, sobre todo, mis primos tienen negocios. Yo soy de la familia Méndez Simono. Mis familiares tienen negocios de talleres de mecánica, de esos talleres que yo digo, de esas piezas grandes, de camiones, de arreglar también plantas eléctricas. Y mis primos, cada uno como que han hecho, vamos a decir, varios talleres. Antes era uno solo muy grande, que era el hermano mayor de mi madre. Pero ya cada uno de esos hijos como que ha puesto, vamos a decir, una división, pero dentro del mismo campo. Y están casi todos en Villaconsuelo. Tú te expresaste en torno al asentamiento de los medios de comunicación. Ya no hablaba aquí en esta entrevista del poder que tiene este aparatico. Así es. ¿Cuál proyecto tiene Seliné para impactar a su área de la comunicación? Mira, yo tengo, y no es algo nuevo, yo siempre lo he dicho, y desde el punto de trabajo que he tenido durante toda mi trayectoria, he contribuido. Por ejemplo, yo duré mucho tiempo siendo de los productores de Premio Soberano, con un productor general, artístico, que nos dio la oportunidad de estar con él. Y siempre yo me enfocaba por eso, porque le diéramos la oportunidad a jóvenes que tuvieran talento, aunque no tuvieran experiencia. Porque cómo tú vas a pretender que alguien va a tomar experiencia si tú no le diste su primera oportunidad. Y todos somos frutos de una oportunidad. Y me esmeraba por eso, porque tuviéramos el vestuario de los bailarines, de las personas que estuvieran en escena, que fueran acorde con la puesta en escena de lo que tenía el productor. Pero así lo he hecho en toda mi vida. Entonces la gente me escucha tal vez hablando de esto. El que no me conoce dice, pero... Y muchas veces me lo escriben así en las redes. Quizás crea que tú te apuntaste en la ola. Exacto. Pero tengo muchos años diciéndole y trabajando este tipo de comunicación, que fue el que yo aprendí, del cual yo vengo. ¿Por qué? Porque yo no puedo estar en un horario familiar diciendo improperios, diciendo cosas que un jovencito que esté en su casa... Yo admiraba cuando venía del colegio y uno tenía la oportunidad, que en todas las casas veíamos el show del mediodía, ver a esas damas de la comunicación impecablemente vestida. Pero eso iba conjuntamente bien puesto con el uso que ya le daban a su micrófono. Wow, esas mujeres hablaban tan hermoso. Pero no una, todas las que pasaban por el show del mediodía. Entonces, ese es el modelo que yo tenía para seguir. Cualquiera de las que estuvieron ahí eran mujeres que todavía el día de hoy sigo admirando. Entonces, ¿tú no crees que eso mismo le debe pasar a las niñas cuando llegan del colegio y se encuentran o con una persona que hace el uso adecuado del micrófono o con una que hace el uso inadecuado? Porque dice, bueno, pero si ella está hablando de esta manera y tiene tal cosa y tiene tal cosa. Son jovencitas y a ese edad todavía tú no sabes ni bien lo que es bien ni lo que es mal porque tú te estás formando como ser humano. Y sobre todo, hay muchas niñas y niños que no tienen un tutor, que no tienen una madre que le guíen y que le digan, mira, esto está incorrecto, esto está correcto. Entonces, eso a mí me da tristeza y voy a seguir luchando independientemente de cuál sea el escenario porque nosotros tengamos en horario de familia medios de comunicación que nos representen como dominicanos. ¿Qué tú piensas cuando tú ves en una de estas plataformas que ahora son muy populares, cuando tú ves que una mujer justifica el sacar beneficio de su cuerpo sin importar qué cosas tenga que sacrificar, por ejemplo, su dignidad? Me da mucha pena. La mayoría de ellas. Me da mucha pena porque en algún momento de su vida, no la vida, ellas mismas se van a pasar esa factura. Es decir, en algún momento se van a poner y decir qué hice. Es decir, me dieron una oportunidad en una plataforma que ahora mismo son medios de comunicación muy poderosos, inclusive hasta muchas veces más poderosos algunas plataformas que uno de los medios tradicionales de los canales de televisión, depende cuál sea, porque ya la comunicación es diferente. Obviamente, la televisión, desde mi punto de vista, todavía vamos a seguir teniendo televisión. De hecho, tenemos el streaming que se tiene que ver por una televisión. Entonces, igual también el poder de la radio, más ahora que tenemos la radio que es... Exactamente. Entonces, que tú utilices ese medio para hacer ese tipo de comentarios, porque yo digo que con tu vida privada, cada quien hace con su vida privada lo que guste, pero tú tener que utilizar eso para dar un view, deja mucho que decir de ti como profesional. Y sobre todo, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar en televisión, yo era estudiante de términos de administración de empresas, no de comunicación, pero ¿qué hice? Me puse a estudiar, me empecé a preparar en la área de comunicación, empecé a tomar clases, cursos con los profesionales de mayor impacto en ese momento, y todavía me sigo preparando. Yo estoy estudiante de términos ahora de relaciones internacionales. Entonces, yo digo que el ser humano, y más en el trabajo que nosotros tenemos a nivel público, siempre nos tiene que estar constantemente preparado. Leer todo. Por lo menos, yo digo, léete un periódico. Uno, si tú quieres, no lo leas todo, pero por lo menos uno para que tenga temas. Para cuando te juntes con personas de tu entorno, de lo que sea, ni hablen de lo que está pasando en el país, usted no esté en Belén con los pastores. Mira, cuando yo era chiquita, yo recuerdo que mi mamá nos ponía un ejercicio que nosotros odiábamos. Era en la tarde. Mi casa llegaba el listín diario todos los días. Y cuando ya comíamos, ella nos ponía a leer el periódico. Y nos decía que se lo tenemos que leer en voz alta porque ella no veía el periódico. Y yo, honestamente, ya después de adulta fue que descubrí. Claro que mi mamá podía leerlo. Claro que mi mamá veía. Ella lo que estaba era dándole un hábito a la lectura y sobre todo de que aprendiéramos a leer el periódico en todas sus secciones, no solamente tal vez la que más te gusta. Entonces, ¿qué es una motivación que yo le digo a la gente? Bueno, pues coge el periódico, léelo por donde más tú entiendas que puede ser más fácil para ti. Si tú entiendes que puede ser más fácil para ti empezar por los sociales, pues empieza por los sociales. Pero termina en economía y termina en las mundiales y en la política y todo. Y ahora es tan fácil leer un periódico porque tú simplemente tienes que descargar una de esas aplicaciones. Y si no, siguen esas cuentas de Instagram, todo ese tipo de comunicación, en vez de estar siguiendo tanto contenido muchas veces que no te van a aportar nada positivo a tu vida. Celina, escuchándote y sabiendo todo lo que ha sido tu trayectoria, me pregunto si podría la política en algún momento lastimarte. Porque hemos visto casos de muchas personas como tú que han llegado a la política creyendo que es el instrumento para cambiar a los pueblos, para hacer las transformaciones. Y finalmente se llevan una decepción porque los partidos políticos tienen dentro de sí sus estructuras que muchas veces no tienen el comportamiento que uno prefiere. ¿Está preparada Celinete Oribio para vivir esa batalla? Bueno, yo honestamente siento que cada día es un aprendizaje. Y en las áreas que uno ha tenido que realizar, todos los trabajos que yo he tenido han sido trabajos muy difíciles. Y he tenido que enfrentarme a situaciones, tanto dentro de lo que era el mundo de la producción, muchos años haciendo premios soberanos, muchos años trabajando en la parte, vamos a decir, cuando tuve la oportunidad de trabajar en el Ministerio de Raciones Exteriores, hacer cumbres de presidentes o todos esos eventos que nos daba el Ministerio el chance de trabajar, son situaciones difíciles. Y no creo que este va a ser un escenario fácil, no creo que este sea para nada la excepción. Yo no siento, hasta ahora, bueno, me lo he encontrado, vamos a decir, es como, yo lo comparo, yo tuve la oportunidad de estar en un colegio que era muy estricto. Entonces cuando entré a la universidad, la gente decía que la universidad era terrible, pero yo venía de un colegio que había que estudiar mucho. Entonces la universidad fue como que, bueno, pues yo no le veo tanta diferencia. Entonces al venir, obviamente no es lo mismo, porque para mí es diferente, porque estoy involucrado en los dos medios, porque aunque estoy en política, bueno, pero también estoy dentro del espectáculo. Entonces tengo los dos ámbitos. Si los dos foco encima de mí, pues entonces siento que no, no creo que va a ser fácil, pero yo no voy a tirar la toalla. Ya yo me entré aquí y cada día me quiero preparar más y revestida de una coraza, obviamente que me proteja, pero habrá momentos, claro, porque un día a la vez, un día estaré tal vez más fuerte, un día estaré tal vez no tan fuerte. Somos seres humanos y los seres humanos somos personas de sentimiento, pero lo que hay que es levantarse con el mejor ánimo cada día y entender que tú hiciste, desde tu punto de vista, lo que era para aportar a la gente que te rodea. Y en este caso, no solamente la circunscripción número uno, porque uno representa esa área, pero eso impacta a nivel de la República Dominicana. Y como legisladora, va a tener que trabajar para el país. Exacto. Mira, hay algo que a mí me gustaría escuchar de ti. ¿Y cuáles son esos tres puntos que tú cambiaría del país en el caso de tú llegar a una posición de decisión? Bueno, la primera para mí es la educación. Y tú me dirás, bueno, ese es el cliché de toda la gente. Mira, ¿por qué la educación? Mis hijas, y yo tuve también la oportunidad de venir de un colegio de monjas que funcionaba de una manera, y sigue funcionando el día de hoy, el Serafín de Asís, de una manera excelente. Esas monjas preparan gente para que salga a una universidad a hacer lo que tiene que hacer. Y de hecho, la mayoría de los egresados del colegio de donde vengo son personas que terminan su carrera universitaria. Entonces, yo digo, ¿por qué no podemos tener un modelo en el sector público que sea similar al que yo tuve la oportunidad o al que tiene mis hijas, que son modelos diferentes? Pero, ¿por qué no puede funcionar de esa manera? ¿Por qué no podemos seguir capacitando a nuestros profesores de las escuelas públicas? Porque cada día tú tienes que preparar más a los profesores, porque cada día hay otras exigencias. Mira, los países, hay varios países de Europa que están volviendo para atrás, quitando el iPad, quitando toda la parte tecnológica para volver al lápiz, para volver al cuaderno, para volver a copiar de la pizarra. Desaprendiendo. Porque se ha demostrado que la mejor forma de aprender es a través de la escritura. Yo particularmente, cuando quiero aprenderme algo, cuando voy a hacer una maestría de ceremonia, yo no la digito en mi computadora. Yo primero lo, yo tengo siempre libretitas. Yo la escribo y luego la digito, porque me enseñaron así, porque mi cerebro funciona mejor así. Entonces, ese es uno de mis modelos, ese es uno de los ejes principales, brindarle la oportunidad a que un joven que está dentro ahora mismo de ese nombre que lo odio, que son los famosos Nini, que ni estudian ni trabajan, tengan una esperanza, que no se quieran ir de este país, que su única esperanza sea salir de la República Dominicana, porque aquí ellos no ven ningún futuro que le pueda servir para alcanzar tal vez su sueño mágico. Otra de las cosas que me encantaría poder trabajar es en la parte de la salud, pero a nivel de varios sectores. Uno de los que me preocupa mucho es la salud en la parte de los envejecientes, personas que se pasaron su vida entera contribuyendo, pagando su seguro y todo eso. Cuando llegan a una edad a partir de los 60 años, depende del seguro que sea, te empiezan a cobrar una famosa escala a partir de 100% adicional, otros tienen 150, otros tienen 200, un 200% adicional de lo que era la tarifa que tú pagabas por su seguro. Así es. ¿Cómo va a ser si es el momento que yo estoy más vulnerable de mi vida, si es el momento que yo más necesito tener una cobertura de salud? Que muchas veces te dicen, no, ya tú tienes esta edad, pues entonces te voy a tener, estas cosas no están dentro de este plan. Es un absurdo. ¿Tú sabías que en el Congreso se ha intentado modificar esa ley y los intereses han inclusive obviado esas discusiones? Es así, lo sé. Y también tenemos la parte de la salud mental. La salud mental en nuestro país es un lujo. Y estuve leyendo, de hecho hoy en el programa de radio, que hay varios estados de Estados Unidos que están demandando, tanto a Instagram y a Facebook, porque se ha demostrado de que la mayor parte de lo que es la depresión de los jóvenes es por esas plataformas, porque al final es una vida de mentira. Entonces, cuando tú tienes niños deprimidos, cuando tú tienes, y no estoy hablando solamente de la parte porque también los adultos no ocurre, pero los jóvenes, tú sabes, los jóvenes que tú lo ves que no quieren vivir, que se quieren quitar la vida, pero tú dices, pero si está empezando a vivir, ¿cuál es el problema que tiene? Entonces, la salud mental debe ser completamente una forma que nos garantice a todos poder ir a donde un terapeuta, de que no tiene que ser algo de lujo, que te lo dé, que te lo proporcione, si tú no tienes un seguro privado, bueno, porque te lo proporcione el seguro que te da el gobierno, pero esto no puede seguir siendo un lujo, de que alguien tenga que ir a donde, yo creo en eso, yo creo en las terapias, yo he tenido momentos difíciles en mi vida, que uno necesita buscar ayuda psicológica, y lo digo siempre que puedo, hay que hacerlo, ¿por qué? Porque hay momentos que tú no sabes cómo es que tú vas a enfrentar una situación de tu vida, yo tuve una época muy difícil, como mujer, y la parte de mi familia, que no sabía cómo iba a enfrentar ese cambio, suerte que tengo padres que me acompañan, pero también tuve la oportunidad de poder utilizar las terapias psicológicas, y sigo de vez en cuando, cuando necesito, voy donde mi terapeuta, voy donde Katia, Katia, necesito que me guíes en esto, ¿por qué? Porque normalmente uno busca a una persona cercana que te dé un consejo que para terminar de embromarte tu vida, porque no tiene los conocimientos para decirte cómo tú puedes salir de una depresión, cómo tú puedes salir de que tú ni sabes que estás deprimida, porque hay personas que salen de una depresión o tienen una depresión y no supieron nunca que tenían ese problema. Otro de los ejes, por supuesto, es la mujer, yo soy siempre pro-mujer, aunque también entiendo que a los hombres les ocurre esto que te voy a decir, cómo podemos ser emprendedores si tenemos tanta traba, si tenemos tantos impuestos que pagar, una gente tú le dices formalízate, pero hay que pagar un anticipo, hay que pagar TSS, hay que pagar el ITEVIS por adelantado de una factura que todavía tú no has cobrado. Dice un amigo mío que el gobierno es el principal socio de cualquier empresa. Es cierto. Porque se lleva el 28% y a veces mucho más que del capital. Entonces, ¿cómo vamos a ser emprendedores? ¿Cómo tú le vas a dar la oportunidad a una gente que salga adelante tal vez de un trabajo de 8 a 5 que no le da para cubrir sus necesidades básicas si tienes tanta traba? ¿Cómo tú le vas a decir a la gente que vaya y te pague los impuestos si me regularizo va a ser peor? Entonces, tú tienes que darle oportunidades tanto a los hombres como a las mujeres que tienen una pequeña empresa una mediana empresa de que vayan felices pagarte sus impuestos de que no venga la DGI a mandarte una notificación de algo que tal vez está incorrecto en tu empresa tres años después. ¿Por qué? Porque esa deuda ya tú sabes dónde está entre interés y mora. ¿Por qué tú no me notificas de una vez si tengo algo irregular? Si presenté una factura que era incorrecta? Si hay algo que tú cruzaste y no está correcto. ¿Por qué esa mala fe? Es decir, ¿por qué? Tu socio te está poniendo trabajas. David me dice ¿Tú sabes lo difícil? David es periodista. Sí. Él estudió conmigo. Sí. Para nosotros salir a la calle cuando llueve, cuando hay uno de los hoyos que están en las aceras y nos caemos, cuando voy a un lugar a pedir trabajo y no hay, cuando me discriminan, cuando tengo los conocimientos para estar en esa posición pero porque soy o no vidente o tengo una condición especial, no me la dan. Entonces, eso no puede seguir pasando en este país. Estamos hablando de inclusión y de inclusión. ¿Cuál inclusión? Tú sabes, yo tengo un hijo autista y muchos en el autismo entendemos que la inclusión de la que muchas veces se habla es una inclusión excluyente. Es así. Porque no existen las capacidades para atender esa inclusión. Entonces, ¿cuál inclusión hablan? Comenzando con los colegios. Aquí no tenemos colegios que muchas veces no quieran atender. Yo tengo un hijo que tiene déficit de atención y eso fue terrible. A mi hijo me lo cambiaban de colegio cada dos años, cada año. Y me decían, no, te lo tienes que llevar a otro sitio, no, te lo tienes que llevar a otro sitio, aparte del costo de tener a un niño que tiene una condición. Es decir, eso es impagable. Uno vive para eso. Las terapias de esos niños, los medicamentos, los TETs, que hay que darle tal terapia, ¿cuál familia puede aguantar eso? Muy difícil. Es muy difícil. Entonces, hay un centro que funciona, pero lamentablemente es muy difícil entrar al CAIT. Eso es una lista de espera, que eso no da abasto en nuestro país. Entonces, aquí tenemos que tener, cada colegio o las escuelas, tenemos que tener un personal que esté preparado para que pueda atender a nuestros niños. Porque, ¿qué hacemos? Entonces, no podemos hablar de inclusión porque no la tenemos. Entonces, son tantas cosas que yo sé que tengo mucha ilusión, que tengo mucho deseo trabajar, pero voy a trabajar. Aunque no logre todo lo que quiero, pero por lo menos voy a Cebuya, por lo menos lo voy a poner en la mesa, por lo menos voy a dar todos los medios de comunicación a decir, está pasando esto, esto y esto, porque por eso cuando tú nací a sentarte a cobrar un sueldo sin hacer nada. Bueno, vamos a esperar que la suerte te acompañe. Amén. Celina Mendes ha estado con nosotros, ha sido un grato placer conversar contigo y ahora, conociendo tu propuesta, creo que necesitamos mujeres como tú que lleguen al comercio. Muchas gracias, muchas gracias y gracias de verdad por la oportunidad de estar en ese espacio. Muy bien, sigan con Gente RD. Gracias. Gracias.